Os pido cabronda, venga. Y como va este, ¿no? Sí, claro. Beto me lo lamento mucho, de verdad. Bueno, no se preocupe que yo ya lo vuelva a llamar, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Adiós, adiós. Agudia. ¿Lo has podido solucionar? Pero tú te puedes creer que eso es normal. No sabes el maltrato que acabo de pasar para decir al fotógrafo que se tenía que posponer la dichosa exposición. Y encima, claro, he tenido que pagar ya la imprenta porque las invitaciones ya estaban hechas. Vamos, estoy que hierbo, de verdad, ¿eh? ¿Y el fotógrafo qué te ha dicho? Pues qué me va a decir, que eso no es profesional. Y tiene toda la razón, y que vaya faena, pues claro que sí. No sé, hombre. Voy a llamar a seguridad. No, no, no llames. Que sí, Pablo, que si se entera Lucía me va a echar la bronca que me ha dicho que ese señor es personal no un grato aquí y si no se va a liar. Bueno, ya me ocupo yo. No, perdone. Como me echéis de nuevo, me planto y fuera y monto un escándalo que os vais a enterar. Cálmese, por favor, yo solo quiero hablar con usted. ¡No me calmo nada! Este hotel es cómplice de una organización perniciosa. ¡Sin vergüenza, secuestradores! ¡Cada vos, por favor! Solo quiero hablar. ¡Lux Orbi, secuestradores! Oiga, suéltelo, suéltelo. Oiga, que lo suéltelo, suéltelo, le digo. Vale, ya me ocupo yo. Venga, a trabajar. Váyase. Venga, eso creo que es suyo. ¿Se encuentra bien? No. Venga, por favor, yo solo quiero hablar con usted precisamente de Lux Orbi. Por favor. Oye, yo me voy a pedir otra cañita. ¿Tú quieres algo más? Vale, bueno, ¿y esa carita de tristeza? ¿Tristeza? No, pero sí, estoy muy bien. Las penas se quitan bailando, preciosa, de toda la vida. Así que venga, a bailar, va. Pero no ha sido un chiste muy oportuno. Es que no es un chiste, lo digo en serio. A ver, que yo te llevo. ¿Qué estás haciendo? Oye, por favor, para, ¿quieres estar de quieto? Déjame, para. Venga, voy a apoyar. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, tío? Oye, oye, perdona, que yo lo hacía de buen rollito para animar a la chavala. Esto, perdona, Maya, ¿eh? Rodrigo, por favor, quiero irme a casa. No, no, vamos. Apártate. Te siento fatal. No, me extrañas, y es que pobre Maya. Pero no ha sido culpa tuya, Gustavo. Lo que pasa es que el niñato ese es eso, un niñato. Bueno, pues el día uno se reincorporó la recepcionista que estaba de baja. Y aquí tienes un listado con las guardias nocturnas que hicieron todos los demás ese mes. Toma. Ay, perdona, Marina, ¿qué me decías? A ver, Sofía. ¿Qué pasa? Estoy mal. Todo se ha complicado. ¿No todavía? Lo veo un poco difícil, pero... ¿Qué pasa, Laura? Que romper con Jorge fue mucho más duro de lo que yo pensaba. Y eso que no le he dicho que la auténtica razón ha sido Julia. Ya. Bueno, eso no me lo puedo imaginar, pero tú tienes que saber que... No se lo vas a poder ocultar siempre. Lo sé. Pero Jorge está sufriendo mucho, Marina, yo le estoy haciendo mucho daño. Soy una mala persona, soy lo peor. No, cariño, no digas eso, escúchame. Tú lo único que has hecho es enamorarte, eso es todo. Esas cosas pasan. Y bueno, el día que Jorge se entere, pues sí, se va a sentir muy traicionado, claro que sí, pero... Pero es que lo va a tener que entender. ¿O no? Ya, pero no se merece esto. No se lo merece y estoy siendo muy injusta con él. Y es que no puedo, no puedo decírselo. Es que no sé qué me pasa, pero no puedo. Y eso es lo que no quiere entender, Julia. No es lo que no quiere entender. A ver, ayer tuvimos una discusión horrorosa por todo esto. Él no quiere que sigamos ocultando nuestra relación y me exigió que se lo contara todo a Jorge. Y yo necesito tiempo. Él se enfadó y, bueno, nos dijimos cosas durísimas. Le pedí que se fuera a él. No sé, bueno, porque estoy muy perdida, Marina, muy perdida. Cariño. ¿Comprendes ahora por qué no me puedo concentrar? Sí. Bueno. Venga, empezamos de nuevo, ¿vale? Bueno, pero primero te tranquilizas, ¿vale? Vale. Mira. No es para tanto. ¿Que no es para tanto? Rodrigo, ¿cómo que no es para tanto? No sé, Maya. Sé que ha sido desagradable. Una metedura de pata de Borja en toda regla. ¿Una metedura de pata? Rodrigo ha sido humillante. Todo el mundo me estaba mirando. Pero no lo exageres. La gente estaba en lo suyo. ¿Por qué crees que te miraban a ti? Porque cantaba un montón que de todas las sillas que había, la única con ruedas fuera la mía. Por eso todo el mundo me miraba cuando llegamos al paz y no encontrábamos sitio. ¿Y tu amiguito? ¿Que vino para hacer la buena acción del año? ¿Hay a quién estamos mirando, eh? Mira, Borja es muy burro y muy torpe, pero es buena persona. Estaba borracho y luego ya viste que se disculpó. Justificale encima. No le justifico. Intento hacerte comprender que las cosas son de otra manera. Pues no quiero verlas de otra manera, Rodrigo. Estoy harta de que la gente sienta lástima por mí. Harta. Así que puedes meterte tu lástima por donde te quepa. Estás insoportable. Perdona que te lo diga, eh. Pero es que... Es que no haces nada porque las cosas salgan mejor. Estas cosas se me están haciendo ya cuesta arriba. Ya no puedo más porque... ¿Por qué qué? ¿Qué vas a decir? Es mejor que hablemos de otra cosa que... Hablamos de fútbol o de cine o... Es ver una película. Yo sé lo que vas a decir. Sé perfectamente lo que piensas, Rodrigo. Que soy una carga. Maya, por favor. No, es que además la verdad es eso. Soy una carga para ti y para todo el mundo. Yo no he dicho eso. Ni pienso eso, Maya. Que de verdad no te haya acabado sobreviviendo el accidente. Maya, por favor, Maya. Maya, no te vayas. ¡Déjame, déjame! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Maya? Nada, mamá. ¿No le pasa nada? No, nada no. ¿Qué le pasa? Cuéntame. Mamá, no le pasa nada. No tengo ganas de hablar, ¿vale? Por favor, no insistas. Oye. Esto lo pones en su sitio. Aquí no lo vas a dejar, ¿verdad? ¿Y tú de qué vas? No, ¿de qué vas tú? Que llegas y lo dejas todo tirado como te da la gana, ¿eh? ¿Para que yo lo recoja? Pues no. O lo pones en su sitio o lo tiro a la basura. Pues tírate a toda la basura, gilipollas. Si tienes un mal día yo también lo tengo y estoy jodido. Así que no me toques las narices y no te las tocaré yo a ti. Perdona. Lo siento, ¿vale? ¿Qué te pasa? 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 Yo tengo tres pueblos. ¿Y por qué os habéis peleado? La presioné para que le contase ya a Jorge lo nuestro. Me jode mucho tener que seguir mintiéndole. Pero creo que tampoco tengo ningún derecho a exigirle nada a Sofía. Es ella la que tiene que tomar la decisión de hablar con Jorge. Claro, hombre. Eso es cosa de ella. A ti le toca esperar. Pero perdí la paciencia, Gustavo. Le dije un montón de estupideces y... No creo que me perdone. Bueno, eso según como te lo ocurre. Llámala. No, no me atrevo. Tengo miedo a quien me mande a la mierda. Pues entonces envíale un mensaje. Así sabrá que estás arrepentido. Puede ser buena idea. Ah, pero piénsate en lo que le vas a decir, ¿eh? Porque los mensajes es lo que tiene, que se quedan escritos. Mientras sea más corto, mucho mejor, ¿eh? Bueno, pues aquí lo tienes. Esto es todo. Gracias, Marina, por tu paciencia. No hay mujer, para eso estamos, ¿no? Y tranquila. Que ya verás cómo todo se va a solucionar. Tanto lo de Jorge como lo de Julián. La pregunta es cómo. ¿Es un mensaje de Julián? Ay, ¿qué pone? Bueno, si se puede saber. Claro. Perdóname, no que sé hacerte daño. Bueno, no voy a...